La asambleísta por Manaví, por Alianza País, Teresa Benavides. Señores legisladores ecuatorianos y ecuatorianas, en esta Asamblea Nacional, el día de hoy, se sigue trabajando y se sigue recibiendo aportes a esta comisión que está encargada de recoger los aportes que vienen de distintos sectores para enriquecer esta ley que va a dar la garantía de la tranquilidad en los ecuatorianos. Quiero decirle a los ecuatorianos que el artículo 394 de la Constitución de la República dice en su texto, El Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. La promoción del transporte público masivo y la adopción de una política de tarifa diferenciada de transporte serán prioritarias. El Estado regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividades aeroportuarias y portuarias. ¿Qué garantía real y contundente tenemos que la misma Constitución nos obliga y estamos en el deber de tratar esta reforma? Quiero decirle a los ecuatorianos que en Manaví la clase del volante se reunió con los asambleístas y en ellos también vinieron aquí al Pleno de la Asamblea y hemos recogido importantes sugerencias que deben ser consideradas dentro de esta reforma. recogiendo parte de estas observaciones en el diálogo sostenido por esta Comisión Especializada Ocasional para coordinar, evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades del Consejo Consultivo previsto en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Transporte Terrestre de Tránsito y Seguridad Vial presidida por el asambleísta Fafo Gavilanes le sugiero que acoja mi propuesta de sustituir el artículo 4 por el siguiente texto artículo 4 enseñanza de educación vial y tránsito el Estado tiene la obligación inexcusable e ineludible de garantizar el derecho a la educación vial y tránsito en su propia lengua y ámbito cultural el Ministerio de Educación en coordinación con la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial desarrollarán los programas educativos en temas relacionados con la prevención y seguridad vial principios, disposiciones y normas fundamentales que regulan el tránsito su señalización considerando la realidad lingüística de las comunidades pueblos y nacionalidades el uso de la vía pública de los medios de transporte terrestre y dispondrán su implementación obligatoria en todos los establecimientos de educación pública municipales, viscomencionales y particulares para tal efecto las autoridades educativas nacional como rectora del sistema de educación implementará la malla curricular de educación vial y tránsito desde primero a décimo grado de educación general básica y de primer a tercer curso de bachillerato que se agregue una nueva disposición transitoria cuyo texto es el siguiente disposición transitoria a partir de la promulgación de la presente ley la autoridad educativa nacional incorporará de forma obligatoria en el currículum la asignatura de educación vial y tránsito en forma progresiva desde primero a décimo grado de educación general básica y de primero a tercer curso de bachillerato en Manaví el 19 de mayo de 1967 el expresidente de la república Otto Arosemena Gómez suscribió el acuerdo 90-11 donde se crea la cooperativa de transporte taxi 2 de agosto en el cantón Santa Ana y desde la ciudad de Sucre cabecera cantonal de 24 de mayo desde el 20 de septiembre de 1967 se crea la cooperativa de taxis 15 de febrero que viene dando el servicio de transporte de pasajeros del terminal del cantón Santa Ana a Porto Viejo y viceversa y desde su cabecera cantonal Sucre en el cantón 24 de mayo a Porto Viejo por eso es necesario dejar plasmado señora presidenta una disposición transitoria que recoja el pedido de estos trabajadores del volante por lo que pongo a consideración el presente texto que dice así disposición transitoria a partir de la promulgación de la presente ley las operadoras de taxi que vienen brindando desde hace más de 40 años el servicio de transporte de pasajeros de un terminal a otro lo seguirán haciendo sin ningún tipo de restricción me alegra sobremanera que otro de los pedidos que viene realizando la clase del volante de Manaví es como es la instalación de dispositivos electrónicos de control como los tacógrafos y limitadores de velocidad en los vehículos ya que se encuentre agregada a esta reforma como una nueva disposición general el avance de la humanidad exige todos estos implementos para seguridad del viajero dejemos nuestra huella en la historia siendo los guardianes de que las normas legales de nuestro país coadyuven al fortalecimiento de una educación vial que nos forme a construir una cultura de paz en torno a la normativa del tránsito para decir no más corazones azules que tiñan a sangre las vías de nuestro país no más esta zozobra en el pueblo ecuatoriano y la clase del volante a brindar esta garantía las autoridades de tránsito a respetar la ley y aplicarla como dice la ley y no hacer de la ley para guardarla en el bolsillo lo dice la maestra Benavides buenos días muchas gracias señora asamblea